Tú y yo nos olvidamos del amor y nos dejamos envolver por la rutina Pero sí, ahora es posible regresar a la ternura y al calor que da el amor Nuestro amor está dormido, nada más Solo hace falta que tú y yo lo despertemos Ya verás, las golondrinas volverán y las campanas tocarán para los dos Perdidos, todos estamos confundidos Recuperemos el camino Regresemos al amor, amor Amor, amor, amor Perdidos, nos hizo falta estar perdidos Para entender que nos queremos Regresemos al amor Ya verás, las golondrinas volverán Y las campanas tocarán para los dos Perdidos, todos estamos confundidos Recuperemos el camino Regresemos al amor, amor Amor, amor, amor Perdidos, nos hizo falta estar perdidos Para entender que nos queremos Regresemos al amor, amor Amor, amor, amor Perdidos, todos estamos confundidos Recuperemos el camino Regresemos al amor, amor Regresemos al amor, amor Amor, amor, amor Perdidos, nos hizo falta estar perdidos Para entender que nos queremos ¡Gracias!